Inquality Music Su nombre es María, con veintipico años de edad La más bonita de su vecindad Con aspiraciones de ir a la universidad Destacarse que se sientan orgullosos sus papás En la universidad, ella conoció un tipo muy atento y cariñoso Y también de veintipico En la misma clase una amistad empezaron Y antes del semestre, ellos se enamoraron Pues al principio todo era felicidad Aunque tuviera un trastorno de personalidad Ella no lo sabía, así pasaron días Su actitud con ella poco a poco cambiaría Discutían, ahora ya poco se entendían La relación se llenó de dificultades Él se llenó de odio a todo lo que ella decía Le empezó a prohibir hasta sus amistades Ese amor que decía que sería eterno Por la indiferencia se empezó a sentir enfermo En la intimidad el tipo ya era un cerdo Estaba viviendo un infierno Su felicidad con sus amigos la aparenta Ella salió de fiesta con todos sus amigos Ella creía que no, pero él se dio de cuenta Llegó allá y la cacheteó, todos fueron testigos Sus amigos se enojaron Ellos saben que de ese amor ya no queda nada Sus amigos le aconsejaron Que antes que empeore es mejor que lo dejara Ella lo pensó, lo pensó, lo pensó Y por más que lo pensó, ella nunca comprendió Que de la noche a la mañana como todo cambió Complicado, pero tomó la decisión Dialogaron pacíficamente Por unas horas toma un par de decisiones Mientras juntos lloran Se termina lo que construyeron juntos Pero así es la vida y ese es el asunto En la universidad todo el mundo se dio cuenta Empezaron los rumores que lo uno y que lo aquel Que lo dejó por otro todo el mundo le comenta El problema que el más afectado siempre fue él Con ella se obsesiona Con un cuchillo en su sala y un siniestro desespero Fue a buscarla y la vio con otras personas Se le fue encima impulsado por los celos